Desde hace mucho tiempo me han estado pidiendo que yo les comparta el precio de una limpieza regular recurrente de acuerdo al tamaño de la casa. Ya sea que se limpie cada semana, cada 15 días o por lo menos una vez al mes. Estos son los servicios regulares o recurrentes. Toma en cuenta que estos precios que yo te comparto aquí es únicamente la pura limpieza. Lo que significa que la casa debe de estar recogida, debe de estar organizada para que tú puedas realizar la limpieza. De lo contrario, hay un cargo adicional si tienes que hacer extra, como por ejemplo recoger el tiradero o otras cosas que aquí no están incluidos. Pero bueno, al final de este video verás una lista de costo adicional por esos servicios extras. Ok mis bellas, espero haberles podido ayudar en cuanto al costo de una limpieza regular para que no regales tu trabajo. Y si te gustó este video, no olvides de dejarme tu corazoncito y compartir. Gracias.